Tiene el uso de la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade. Voy a repetir exactamente lo que mi acompañante me ha señalado. Este es un buen proyecto. Demoró bastante su tramitación y creo que el Senado ha hecho bien con las modificaciones que ha introducido. Fundamentalmente por un dato nuevo, que por cierto no estaba considerado a la presentación de este proyecto. Y es que en medio aprobamos la reforma laboral que estableció los tribunales laborales. Y eso significó claramente que un conjunto de aprehensiones que tenía el proyecto originalmente fueron subsanados con este texto legal que fue aprobado en su oportunidad. Y por cierto con posterioridad a la presentación de este proyecto. Eso significó que el Senado tuvo la virtud de simplificar en mucho el proyecto original para actualizarlo en función del texto legal que había sido aprobado en su oportunidad. Yo quiero referirme solo a tres o cuatro aspectos. Mis antecesores en las intervenciones han sido bastante locuaces respecto a los méritos del proyecto. Así que no vale la pena redundar en ello. Solo precisar o agregar, complementar, que finalmente efectivamente se define, algo que hacía mucha falta en nuestros textos legales, el concepto de acoso laboral. Además se lo sitúa a continuación del concepto de acoso sexual. Lo que es interesante desde el punto de vista de la técnica jurídica porque se refiere al capítulo vinculado con las materias relativas a la dignidad del trabajador y desde ese punto de vista lo sitúa en el lugar que corresponde. Establece además el acoso laboral como una causal de despido. Y esto es interesante porque permite establecer como causal de despido el acoso laboral de un trabajador a otra trabajadora del mismo empleo. Sin perjuicio del derecho, por supuesto, que tiene el trabajador a, por ser causal de despido, a generar el autodespido, esta vez con mejores condiciones, cuando el acosador es su empleador. Desde ese punto de vista hace simétrica la situación de empleador-trabajador-acosador. Incorpora una sanción a la denuncia injustificada. Y eso también es interesante. No se trata de denunciar por denunciar o acusar por acusar. Hay que acreditarlo. Por cierto, esto va a ser materia de conocimiento probablemente del tribunal. Pero claramente es un avance y también equilibra las cosas. Y hace además asimilable la norma al sector público y al sector municipal. Donde, desgraciadamente, suceden con mucha frecuencia este tipo de situaciones. Presidente, este es un buen proyecto. El Senado lo ha mejorado sustantivamente. Corresponde aprobarlo, en mi opinión. Y espero que así sea. Solo un comentario final. Las conductas atentatorias al normal trabajo que desempeña un trabajador en una empresa van a seguir haciéndose cada vez más sofisticadas. El viejo esquema del empleador que brutalmente despedía a un trabajador por la vía de hechos se está haciendo cada vez parte de una historia. Y claramente vamos a tener en el futuro conductas más sofisticadas. Probablemente estas normas siempre van a tener que ser necesarias de estar permanentemente siendo actualizadas. Pero lo rico del texto que hemos conocido, que se hace cargo de algo que, en una expresión no muy feliz desde el punto de vista jurídico, es el famoso psicoterror que esta conducta sostenía, sistemática, de acoso a un trabajador o trabajadora. Y de ese punto de vista creo que actualiza nuestra legislación laboral a los nuevos tiempos. Finalmente, solo un comentario, que es bueno para esto y para cualquier cosa. Finalmente, aquí lo que se reconoce es que la primacía y la realidad es normalmente mucho más importante que los textos en materia laboral. Presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación, tengo la palabra la diputada señora Adriana.